El presidente anunció un plan de infraestructura para las universidades que se viene trabajando con el ministerio y las universidades y las dependencias técnicas hace un tiempo y era un plan que estaba basado en una financiación por parte del Banco de Desarrollo de América Latina, el CAF, el antiguo CAF y el gobierno nacional, aproximadamente 50 y 50 o por ahí A partir de eso, de esa posibilidad de fondos que se le propone a las universidades que planten obras dentro de un marco de, podríamos decir, cierta racionalidad para que todas puedan abordar sus urgencias y en un plan de obras que, digamos, cada obra pudiera tardar, por ejemplo, entre 18 meses, 24 meses, no más de eso Entonces, eso fijaba una escala, una referencia para que todas las universidades puedan proponer sus proyectos más urgentes sobre todo priorizando aularios, bibliotecas y laboratorios Entonces, a partir de eso, bueno, nosotros propusimos varias obras, entre ellas las dos que pudimos armar los pliegos y que nos parecía más significativa en función de lo que habíamos hecho en el plan estratégico y consensuado un poco entre todos nosotros de la universidad era plantear una intervención de un crecimiento que nosotros decimos bastante eficiente para el complejo que puede beneficiar a las seis unidades académicas que se encuentran en el complejo en unos mil metros cuadrados y esos mil metros cuadrados, digamos, son muy positivos rinden bastante más que la superficie específica porque es neto de aulas al no tener que hacer núcleos de ascensores, escaleras, baños porque eso ya se encuentra Entonces, digamos, es como una construcción que nos rinde mucho el costo por metro cuadrado, llamémosle así Tiene seis niveles y aprovechamos una sustracción que tiene la forma del edificio por calle Peña que está justo un espacio frente a los dos patios, digamos, ingleses que tienen los laboratorios exactos en ese lugar Entonces, digamos, reconstruimos toda la volumetría existente del edificio en seis niveles El monto que fija el presupuesto que tiene el pliego es de unos 62.800.000 pesos y entendemos que esta obra, que es una de las que nosotros presentamos puede estar en esta primera etapa licitatoria que lo va a confirmar el ministerio pero que, bueno, el pliego se encuentra terminado y aprobado con lo cual, según nos han transmitido ya van a empezar la firma de los convenios para poder hacer un llamado a licitación La licitación, digamos, el llamado lo va a fijar el ministerio pero según los, digamos, este anuncio y lo que nos ha manifestado el ministerio sería a la brevedad Estamos a las fechas de eso También propusimos y se encuentra el pliego terminado y listo el de la biblioteca la finalización de la biblioteca central para terminar su sala de lectura su acceso y su sector administrativo Eso se encuentra en el ministerio Bueno, tenemos expectativas de que dentro de este marco también pueda llegar a permitirse, habilitarse Tenemos pensado también poder sugerir la terminación de la sede de Agrarias que quedó detenida y que, bueno, estamos expectantes de poder culminarla Y después, bueno, como grandes necesidades seguimos avanzando y seguimos, digamos, presentes con poder concretar el edificio, la nueva sede de Ingeniería para poder, digamos, definir un conjunto junto con el Intema allá en Colón y 248 Tenemos la nueva sesión de Tierras del Faro para hacer el Centro de Investigaciones Marinas con lo cual también estamos trabajando en abordar el proyecto que es, digamos, un espacio fantástico, fabuloso, muy ambicioso entonces nos puede permitir un salto cualitativo Seguimos trabajando en el INE y dialogando para ir dándole mejor definición a los espacios para la carrera de Medicina entonces continuamos con esas tareas y, bueno, y las diversas cuestiones que siempre nos van gobernando para poder ir mejorando la infraestructura que vamos planeando, como siempre, año a año un plan de obras y de mantenimiento de la infraestructura y lo vamos a seguir sosteniendo para todo aquello que tenemos poder seguir mejorándolo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!